a Cristian Balbo, allí en la zona de San Fernando. Cristian. Mariana, en el kilómetro 28 del río Luján, acaban de encontrar el bote en el que iban las cuatro personas ayer por la noche que regresaban de trabajar. Dos, lamentablemente, perdieron la vida. Hablamos de Martín Daniel Castro, de 33 años, y Sergio Daniel Duarte, de 30, mientras que los otros dos permanecen hospitalizados. Hablamos de Sixto Quiroga, de 29, y Claudia Verónica Castro, de 35, con lesiones en sus cabezas. Han tenido que ser sometidos a suturas por distintas lesiones leves que han padecido. Observen ustedes cómo el personal de prefectura está trabajando. Recién estaban exhibiendo la lancha, es una lancha bastante importante. Tenía luz, según nos han informado, pero claro, siguió esta situación en donde este yate con motor terminó embistiéndolo, su conductor y su acompañante alcoholizados los dos. Estamos expectantes a ver cómo se va a caratular la causa. Está trabajando en el caso del fiscal José Amayo, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Rincón de Milber y Tigre. Observen cómo los efectivos de prefectura, con lanchas y con motos de agua, están moviendo la embarcación, que recién elevaron, y pudimos observarla por completo. Ahora se encuentra de nuevo en el agua, pero la acaban de ubicar en el lecho del río Luján, a la embarcación en la que iban estas cuatro personas. Cristian, vamos a quedarnos ahí con vos, también con imágenes, para observar todo el proceso, ya de sacar los restos de esta embarcación, de este bote con remo, que fue partido en dos en el momento en el que una lancha más de alta gama, la embiste con sus conductores alcoholizados. Ya volvemos.